Me río de mí. Me río de mí porque ya puedo quedarme sola. Antes no podía ni pensarlo. Si me quedaba sola era por obligación, porque no había de otra. Me fundí en mis pensamientos. Pensaba en el pasado y en el futuro. Nunca me enfoqué en el presente. Eso me daba mucho miedo. Conocerme a mí misma, enfrentar quien yo realmente era en ese momento, lo evitaba de todas las maneras posibles. Hasta que un día toqué fondo, lloré como nunca y me pedí perdón por rechazarme de tal manera. No me daba cuenta que si yo lo hacía, los demás también lo iban a hacer, porque percibían eso de mí. Cuando empecé a amarme y a reírme de mis propios chistes, mis ocurrencias, empezaron a verme de otra manera. Instantáneamente, todos. No fue todo bonito. Al conocerme, empecé a alejarme de personas que no me amaban de verdad. Dejé de ver cosas que no iban con mi forma de pensar. Me amo tanto hoy en día que ya sé lo que estoy dispuesta a soportar y lo que no. Ámate tanto que los demás se sientan incómodos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!